Como comentamos, la enfermedad no produce dolor. Muchas veces las pacientes consultan por dolor e incluso tienen el diagnóstico de osteoporosis porque tienen cuadros dolorosos articulares, los 30, 40 años. Entonces les hacemos una evaluación para determinar cuál es la causa de dolor. Mayormente, pues, en pacientes después de los 40, 50 años, el dolor está relacionado a desgaste o a enfermedad degenerativa articular, la denominada artrosis o osteoartritis. Y, además, tenemos que descartar si los dolores poliarticulares que presenta son por otra enfermedad inflamatoria como artritis reumatoidea, que es una enfermedad inflamatoria que da entre pacientes de 30 a 50 años y determinar un esquema de tratamiento adecuado. Entonces, si hay la presencia de dolor, tenemos que descartar otras causas que produzcan estas manifestaciones, más no la osteoporosis.